Cuidado por la esquina, vamos todos, que te encuentras con tu ardiera. Escucha que lo que hay muero con el kite. Vamos de kite surfista un poquito peculiares. Ahora os explicamos a todos la presentación, como hemos llegado a esta situación tan... Este es el propósito, pero no es el piso. Vámonos, cuidadito. Esos palillitos, vámonos. Me dijeron mis amigos, en verano vamos a hacernos este año. Socios del kite y estuvimos haciendo cola en el Carranza entre cerveza y cubata. De 10 a 6. Y acabé en una playa de bebé, con este atuendo que aquí me guste. Ahora que me estoy fijando, mi cometa, ¿de dónde coño ha salido? ¿De quién será? ¿De quién será? Recuerdo que estuve hablando con su hermana, pero bajo su vestido no había nada. Es quizás, por su textura y humedad, de una hippie que logre engañar. Y por tamaño voy a hacerla. 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 que me va a darle. Y por tamaño voy a hacerla. No sé qué tendría que me enamoró Y al llegar mi turno le dije que me había dado un tirón Sería por sus ojos, sería por su pelo Sería por los labios que se marcaban con el nopreno Hola, ya viene la ola Ya viene la ola Vamos señores, ahora vamos a hacer una hora para que podamos surfear el mundo Vamos a ir Desde este lado, desde la izquierda, la izquierda de nosotros obviamente De la izquierda a la derecha ¿Hemos entendido? Desde la izquierda a la derecha Que es muy fácil, como Felipe González, ¿vale? Vamos al mundo, cuando yo diga tres Una, dos y tres Vale, 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 bien, bien, bien Vamos a hacerlo con más ganas, ¿no? No levantando nada más que las muñecas No, no, los brazos, los brazos Ahora vamos a darle oportunidad para los de la derecha ¿Va bien? Venga Cuando yo diga tres otra veces Una, dos y tres Hola, la última ola Hola, la última ola Hola, la última ola Ya pa' terminarnos de presentar Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Señores, vamos rimando un poquito Tengo yo una amiga Tengo yo una amiga Que ella sabe de todo Ella sabe de grima Ella sabe de todo También sabe de arte De furbosa De un montón Y de lo que no sabe Es porque aún ni se descubrió Se maneja en bolsa Con todos los tipos de inversión Todos los años a cien Dale, te volvió Todo lo que ella sabe Los a la ciencia cierta Pero lo que no sabe Y que nadie le cuenta Es que tiene dos cuernos Que ya no caben Y por la puerta Al llegar carnaval Me rebosa la bondad Pídeme que te enseñe Si tú quieres surfear Pídeme pa' beber Pídeme pa' fumar Pero no me pidas más vida Pa' el Candy Crush ¡Hombre! ¡Pito! ¡Mi pena melodica! Mi prima Manolita Ahora se ha divorciado Ya no sale de casa Si no se ha maquillado Se ha apuntado al gimnasio Y en ropa gasta un montón Ella está más activa Que la tarjeta de los cuyos Viste muy moderna Y se miraba una harta Sus pantalones son de Bull Shop Lleva el culo tan alto Juanjo no va a un camello Y aunque es verdad que luce Un culito muy bello Cuando se tira un peo Le mueve la mierda A todo su cuello Al llegar carnaval Me rebosa la bondad Pídeme que te enseñe Si tú quieres surfear Pídeme pa' beber Pídeme pa' fumar Pero no me pidas Más vida Pa' el Candy Crush Mi amigo José Lito Mi amigo José Lito Siempre ha sido muracio Era así de canino Pero ahora va al gimnasio Está tan motivado Que incluso hasta hace ciclo Y en vez de un amigo Ahora resulta que tengo dos Le ha cogido el gusto Y se ha armonado Ya un montón Que a hombres y mujeres Se presentó Y aunque no lo cogieron Ahora vive en la noche Él antes trabajaba En un taller de coche Y ahora con tanta hermosa Trabaja como drag queen en roche Al llegar carnaval Me rebosa la bondad Pídeme que te enseñe Si tú quieres surfear Pídeme pa' beber Pídeme pa' fumar Pero no me pidas Más vida Pa' el Candy Crush Un problema que tiene mi madre Un problema que tiene Mi madre con la higiene Ella no limpia el polvo Ella es que lo previene Fíjate donde llega El grado de su obsesión Que si limpia pescado Que ya le echa el enemigo Se ha gastado en pronto Tomás Ken Copping El contador fue a mi casa A un negro y blanco Salió No vive en un piso Vive en un punto limpio Le dijo un día a mi padre Marilla me sable Le echó tanto producto Que pa' mea Hubo que sondarle Al llegar carnaval Me rebosa la onda Pídeme que te enseñe Si tú quieres surfear Pídeme pa' beber Pídeme pa' fumar Pero no me pida Más vida Pa' el Candy Crush ¡Olé! ¡Olé! Me huele Me huele de hace tiempo El coño a Dorito Me confesó angustiada Mi amiga Milagrito Pero según me cuenta El sol no es ni lo peor Porque también le huele Bajo los pechos A coliflor Como Mua Príncipa Fue corriendo a su doctor Por si fuera Émola o peor Aunque con este tufo Bien nos vendría a hilarte Yo le dije tranquila No creo que sea importante No hay nada que mi madre Con un mistor No pueda quitarte Al llegar carnaval Me rebosa la bondad Pídeme que te enseñe Si tú quieres surfear Pídeme pa' beber Pídeme pa' fumar ¡Vámonos! Pero no me pida Más vida Pa' el Candy Crush ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!